...todas las actividades programadas dentro del marco de celebraciones del 126 aniversario. Como hemos dicho, hemos cumplido con nuestro cometido, como es la publicación del programa, para que pueda ser difundido por todos los medios de prensa y pueda llegar a toda la colectividad de nuestra querida provincia de Agüedrez Guaral. ¿Las actividades se inician el día de hoy? Sí, efectivamente se han iniciado con la presentación de las misas, la inauguración de la feria agropecuaria en coordinación con el Ministerio de Agricultura, donde verán ustedes que va la participación de las comunidades de Salto Sandino, de algunos distritos que conforman nuestra provincia. ¿La feria cuando se inicia? Hoy día a las 4 de la tarde. ¿Cómo se ha coordinado la presentación? Sí, se han hecho unas coordinaciones con Agro Rural, Inía Donoso, la Agencia Agraria, el Ministerio de Agricultura, para darle realce y belleza en la participación, no solamente del distrito, sino de la provincia de Guaral, que conformamos nosotros también como distrito. ¿Tenemos variedad? Sí, como pueden ustedes escuchar, tenemos espectáculos deportivos, culturales, sociales, como es el matrimonio masivo, culturales, el encuentro nacional de poetas y escritores, deportivos, y que el pueblo de Guaral pueda tener momentos de esparcimiento y alegría. ¿Cuánto? De feria, se termina tres días con la inauguración de hoy día, tres días en la próxima feria, que la inauguraremos el día 29 de octubre y termina el día 31. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se está haciendo? ¿Han visto ustedes la presencia del comandante de Guaralía, del coronel José Vilca, que tienen siempre la predisposición, a pesar de sus pequeños recursos humanos, pero van a prestar toda la seguridad para los habitantes de nuestra provincia? Como han podido ver, ustedes, es un rabillete de chicas muy bonitas, muy guapas, donde se avisó un certamen bastante competitivo. La presentación es el día 19, viernes 19, a las 7 de la noche, en la plaza de Armas. Primeramente, agradecerles a todos los medios de toda la prensa en general y invitar a toda nuestra colectividad guaralina a participar de este evento y poder hacer algo grande con la participación de todos. Gracias.